Los buzos que buscan a los cuatro marineros aún desaparecidos en el hundimiento del pesquero Santa Ana intentan abrir un agujero cerca del puente de mando. Por ahí sacará los escombros que bloquean el acceso a la zona de Camarotes. Emilia Arias, buenas tardes. ¿Qué detalles se ha podido dar de esta operación? Buenas tardes Cristina. No han podido abrir ese agujero, completar la apertura de ese agujero por un problema técnico. La lanza térmica que estaban utilizando se ha roto y los buzos han planificado una nueva inmersión. De hecho ahora siguen en el agua incluso con la oscuridad que tenemos en este momento aquí en Avilés. Cuando salgan a la superficie conoceremos más detalles sobre ese nuevo intento. Hay cierto descontento entre los familiares, entre algunos familiares de los desaparecidos que consideran insuficientes los medios utilizados en esta operación de búsqueda desde las autoridades que están organizando este dispositivo. Recuerdan que los GEAS, los grupos especiales de actividades subacuáticas, están poniendo en muchos casos su vida en juego en una operación complicada y peligrosa. Durante todo el día los buzos de salvamento marítimo han trabajado para abrir un boquete de metro y medio en el casco del Santa Ana. El objetivo sacar todos los objetos y escombros que están dificultando las labores de rescate. El problema no son sólo las cajas, hay mamparos, paredes colasadas. Se trataría que por esta abertura podamos liberar esos restos que están ejerciendo ahí esa presión y tener otra vía más de entrada. La operación se ha desarrollado en la proa del buque, a la altura de los camarotes, de la cocina y del comedor que los tripulantes utilizaban. Es ahí donde hemos encontrado al tripulante indonesio que recuperamos y donde se pueda encontrar el resto de los tripulantes. Para realizar la apertura los especialistas han utilizado una lanza térmica que funciona con oxígeno y a una temperatura superior a los 5.000 grados. Un trabajo complejo y arriesgado que requiere de un gran esfuerzo físico por parte de los especialistas. Tengan ustedes en cuenta que eso es el bajo del agua con un barco en una posición poco natural lógicamente y prácticamente a oscuras. Los buzos confían en que esta nueva vía de acceso sirva para encontrar los cuerpos de los cuatro marineros que continúan desaparecidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!